Enfrente a la pandemia que nos afecta es que decidimos con un grupo de académicos y estudiantes configurar una red distribuida de producción para elementos de protección personal. El desarrollo de estos elementos son mascarillas, elementos de sujeción de estas mascarillas en la zona de la nuca con impresión 3D, escudos faciales también con una impresión 3D y unos cubos de intubación para los pacientes. Nuestro laboratorio de fabricación digital fue llevado en el fondo a cada uno de los hogares para que los estudiantes no tuvieran que movilizarse y estuvieran resguardados en sus hogares. Estuvimos en cuarentena cuando afistamos este proyecto. Es un buen ejemplo, ahí vemos las potencialidades de la universidad con sus profesores, con sus estudiantes y con el apoyo de Corma, produciendo elementos de seguridad para la población de Temuco.